hola muy buenas gente de youtube yo soy felix y hoy estamos en un nuevo vídeo de cómo ganar dinero por internet o en este caso cómo ganar dinero con una aplicación fácil y sencillo tengo comprobante de pago de toda esta aplicación perdón en la marca de aguas que recién descargué la aplicación y la estoy probando la para grabar vamos a ir a paypal a ver el comprobante de pago como ven la aplicación en este caso es bus break y como pueden ver la aplicación está pagando a mí me pago 50 centavos y 0,2 o sea que van pagando de cantidad de retiro mínima o sea muy pequeños ya puedes ir retirando de a poco entonces lo más que puedes retirar son 50 centavos como pueden ver entonces es algo genial poder retirar de a poco la verdad porque igual y retirando de a mucho ya sabes entonces y esta aplicación me ha pagado como pueden ver el 100% real vamos a entrar a la aplicación esperamos vale aquí está mi cuenta en mi caso tengo 28 mil 900 puntos y estos puntos la verdad se consiguen muy pero que muy fácil por cierto pueden usar mi código de referencia que es este de acá abajo que con éste les van a dar un pequeño bonus para iniciar un pequeñito bonus y además que ganan puntos y yo también así que nos beneficia a ambos aquí como pueden ver mis amigos están ganando yo puedo dar a retirar dinero sale un anuncio suele pasar a veces le das a retirar dinero y te sale un anuncio vamos a darle aquí como pueden ver voy a historia un rato que están teniendo errores con los retiros pero ya fue resuelto ahí retire dos centavos la primera vez y ahora ya están volviendo a pagar ahora quiero retirar otros 10 centavos que normalmente tardan dos días en darte el dinero aquí tengo dos centavos aquí 50 como pudieron ver en mi cuenta de paypal estoy medio resfriado aquí como pueden ver pueden ganar puntos de varias formas por ejemplo la primera abriendo el regalito de arriba viendo un vídeo vamos a esperar voy a bajar el volumen hay que esperar unos cuantos segundos recuerden usar mi código gente para poder recibir un pequeño bonus y bueno ahí apareció el anuncio ahora hay que esperar a ella y como ven me dieron 100 puntos y ya tengo 29 mil o sea ya voy para los 30 centavos y 30 y 50 para llegar yo en mi caso quiero ir retirando de 10 en 10 ya me da un poco de de flojera retirar 50 como pueden ver aquí voy ganando aquí pueden ganar aquí por cada 30 segundos creo que pueden presionar y les van a dar 10 puntos o 5 perdón y acá en las noticias pueden ir ganando dinero que es lo principal que era las noticias aquí pueden ir viendo vídeos también pueden ver vídeos pueden seleccionar sus gustos y pueden ir viendo los vídeos los vídeos y aquí hay muchas otras formas comparte por ejemplo ya yo quiero ver una noticia una noticia digamos esta quiero verla ya que la leo un poco aunque sea no sé como ustedes quieran la pueden leer como ven acá o rayos o rayos perdón aquí ven que aparece esto esto es cuando termina la lectura como ven dice desplaza para avanzar progreso aquí bajan hacen como que leen un poco se esperan llegan al final y listo ahora les va a tomar la lectura y les va a dar 10 puntos yo le voy a dar me gusta lo mismo con los vídeos esperan un poco lo presionan a ver no no presiona ahora sí como ven ya me dieron 5 puntos pero hay que ver el vídeo y les va a aparecer una barra de progreso donde tienen que presionarla bueno en mi caso quiero pasar de esa barra como pueden ver y la aplicación paga como pudieron ver en el comprobante la aplicación si paga y bueno gente esta es la aplicación si quieren que les traiga más aplicaciones al canal para ganar dinero por internet pues vayan dejando su like y su suscripción la verdad yo tengo varias formas que como pueden ver aquí bus break ha pagado más de una vez entonces es bastante eficaz esta aplicación no es como para que puedas vivir de esta aplicación sino que más que nada como para ganar un ingreso extra aclaro no es para vivir de esta aplicación pero es para tener un ingreso extra nada más no es como vayas a ganar mil dólares aunque bueno hay gente que sí como pueden ver en los rankings hay gente con muchos puntos así que gente espero que este vídeo les haya gustado bueno bueno no importa si les haya gustado le den a like se suscriban y pues bueno yo me despido hasta la próxima adiós yo soy feliz jt suscríbanse adiós 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 adiós